Estando yo con mis colegas tomando unas copas en la discoteca Pasó por mi lado una niña con sus negros ojos y largas coletas Se cruzaron nuestras miradas, se puso nerviosa y se ruborizó Y amigos yo no sé qué siento, que me siento preso de su corazón Y amigos yo no sé qué siento, que me siento preso de su corazón Me ha picao, me ha picao, me ha picao el bichito, el bichito del amor Me ha picao, me ha picao, me ha picao en el centro de mi corazón Me ha picao, me ha picao, me ha picao el bichito del amor Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor Me siento tan enamorado de aquella nenita de largas coletas La nena vale más que el oro, más que los brillantes, más que las pesetas La veo tan inteligente, tan bella y sencilla que es como una flor Y amigos por eso me siento, que me siento preso de su corazón Y amigos por eso me siento, que me siento preso de su corazón Me ha picao, me ha picao, me ha picao el bichito, el bichito del amor Me ha picao, me ha picao, me ha picao en el centro de mi corazón Me ha picao, me ha picao, me ha picao el bichito del amor Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor Yo solo vivo para ella, mi vida sin ella no tiene valor Y es que la veo tan bonita que me quita el sueño y me muero de amor Su pelo en la pluma del cuervo, cintura de avispa, labios de estresor Y amigos por eso me siento, que me siento preso de su corazón Y amigos por eso me siento, que me siento preso de su corazón Me ha picao, me ha picao, me ha picao el bichito, el bichito del amor Me ha picao, me ha picao, me ha picao en el centro de mi corazón Me ha picao, me ha picao, me ha picao el bichito del amor Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor Y cómo te pica el bichito que a ti no te cura ni el mejor doctor